... probably the fucking trip, don't you think? aquí está viendo este casino nadal tiene alguien que muestra más la partida La única partida es el arma de alma Está destrimiendo en 480 ¿Cuánto? En 480 No Malísimo Ya es que va Ya es que va la cabeza, deja el pack A ver, es verdad, 180 Quiere que lo pongan 720 240, 2440 ¿Tenés 1080 o ponés? 360 No, me van de re Te van de, no te va Nada, no le va a pasar nada Me van de internet 144 me anda muy lento Ya se, ya lo he probado 720 siempre anda bien ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Ah, tengo una misión por acá Ah, Juan, caemos ahí todos Vamos a terminar las misiones de Lore De Lore De Lore ¿Qué es Lore? ¿Es como Victoria? De Lore De Retorcido de Juan ¿Qué significa Lore? No hay un pantalón de Lore ¿Historia? Pero en inglés Es marfenado Y se leen inglés ¿Qué? 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 un bebé de malvina que jamás se va a olvidar tu no puedo explicar no vas a entender despacito despacito para que no lo escuchen esta muy fuerte bien no quería ponerlo que fue eso? verch verch acá hay un escudo que quiera venir 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 si quiera pero no puedo si quiera pero no puedo muy buena pregunta si no quiero esta mando lento casi no oh lo rompe si gracias el dragoncito se tiraba altos pasos ahi eh claa el dragoncito joder se escopo el dragoncito se parecía oh mira que esta la escopeta ahora por la vela entonces que miras negro puta quera la poquera ya esta la escopeta agarrada y acá hay una escopeta molada si la quieren claro que dijiste que la agarramos si pero ya la tomo pero la agarró con el blast la robaron y bueno debe ser por el color que tenemos oh jeje qué que y le Destin no estoy hablando de jugado es fuerte de mi robar es fuerte de mi robar robar es mal Qué bienísimo 3, 2, 1 Ahí estás Está bueno A ver, ahí quiero buscar los objetivos Sorbos de sobra o escopete heroica No sé qué haces escopete heroica todavía Si tienen una es escopete heroica Elegidas Mira llama que llama Una llama, bro Acá 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 está Salto pumba No sé No sé Puta Quera No se me cayó una Puta madre No se me cayó No se me cayó Mira que la mayoría tenemos llaves La debemos ir a Buscando de ahí, ¿verdad? Exacto Una zona más grande Contrato en el bot Eh, que alguien contrato el bot Eh, ahí lo contrato Ahí lo llamo yo Ahí lo contrato Ahí lo contrato Ahí lo contrato Ahí Voy a ir a ver el tema este de la llave Lleva 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 El butaquero El butaquero Lleva 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 El butaquero Lleva 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 A ver No puedo hasta mejor, pero ¿Qué pasa? ¿Quién tiene flechas? ¿Yo? Dime las flechas Un retrato La flecha, flecha, flecha ¿Qué me robaste? La estoy dando, carida Carida la peyote, hermano Eh, eh, eh No, no se peleen, bolude Tiene una familia que mantener, amigo ¿Está la flecha? Sí ¿Dónde están las flechas? Ahí... no las veo ¿Dónde son flechas, sabrías? Son los misiles ¿Qué es? No En serio, te digo A mí no me sirven los misiles Los misiles Gran flechas Sí, los gran flechas Un parecido, claro Uh, uh Ahí hay sí ¿Quieren aprender ¿Quieren aprender cómo volar? ¿Una escuela de manejo? Ah, sí No Quiero un Emash No Jajaja Jajaja Acá no sabía que te mandaba a volar tu compañero ¿Está bueno en la escuela de vuelo o no? Jajajaja No, no me rompa No seas imbécil, bolude Tenía otra zona estrategia Estratégica Jajaja ¿Qué espero tú? Si somos compañeros Tendrás que ser negros Jajaja A mí no me digas nada Yo te envié el arma No, no, así no se puede darle Estamos en el medio de la zona Sí, por eso estaba re bien ubicado No, 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 no No Lo que se derré en español Se robó mi oro ¿Se puede dar el oro? Ah, no se puede Uh, espérate ¿Puedo botar el oro? No, se puede no puedo Hay otro bot Otro botellita Uh, voy a ir con los naves Sí, estoy a peor Nooo No, no No, no No hay mucho problema Ah, dios Dios mío Dos negros caídos No, no No están caídos Están re muertos Ah, es mejor No hay mucho problema No hay mucho miedo Deja No hay mucho miedo No hay mucho miedo No hay mucho miedo Vale Ah, no hay más No hay mucho miedo Se me agra... ¿Qué hacen? Se me agra... Se cremó, ¿no? No, no, uuuh, qué... No... No sé cómo se dio cuenta que estaba ahí... Literal... Gira, guay... Tampoco podía hacer nada... ¿Todo listo o volado, sala? Todo listo, todo listo... Cumprame un par de veces que vamos a la cámara todo el tiempo... Los negros nunca se rinden... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 12 12 13 14 14 15 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 16 15 16 Paranoico Momento esquizo Marquen Donde caemos Ciudadela Azul, azul, azul Azul, azul ¿Ustedes de que países son? Sí, de San Juan Australia Pío de... Moloso Parece el acento de boludo, viste Casi 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 No 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Y si? ¿Para que te regamos o levantamos? Sí, sí, sí ¿Para que no te muevas? Ataco ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde está? Ahí está ias oh oh es ah he oh ah ah he ah En este grupo compartimos todo Ya fue, me va a subir un montón Pero deja, me hagas Tylo Ahí tengo Si, si, tengo ¿Dónde estás? Acá No, los rompí ¿Quién quiere un martillo? ¿Ves? No, ya no me compras nada, está bien ¿Los rompiste? Si Uh, ese era el hueón Acá hay un martillo No Fuck Messi, Messi Me quiero subir al dron ese de mío ¿Dónde está el martillo dijiste? Si Si, si, si Stylux Jarepuff Si ¿Dónde decís que está el martillo? Acá Acá ¿Dónde estás vos? ¿Dónde? Si, vení, vení Si Acá te lo marqué, vina Acá te lo marqué, vina Acá hay gente Ah bueno, ahí voy Hay gente, estoy disparando No, pero acá no hay gente donde estoy yo No, no, no Allá No, no lo ves Chabón Sigo, pegan Que se queda ahí, es muy bueno Velo a tiro, vata Uh Me bajaron toda la vida, boludo ¿Dónde están? Están acá Este es un pobre personaje, grabó Ahí les marqué donde estaban Uh, está acá El build va bajando para allá Están acá ¡FURA! ¿Dónde está acá, chavo? Si, te dije que iba para allá el build Acá hay otros dos martillos, bro Así que este build es muy precioso, amigo ¿Ah? Ah, claro, me están buscando a mí Cuando viene uno Una estima Esto es Eduardo, amor Hay un build, hay un pick o love ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame escapar Toma eh, toma el lando Agállala, agállala moto Con la vida que tenemos alcanzamos a revivir a él, pero... No sé cuándo quita la zona Dale ahí, me arreglo No, quita ya uno Vamos allá Sí, puede Comprarle los sorbos a ese albodes, los sorbos picantes Eso a mí me estaba pensando Pero tengo un pescado Esa van a la camioneta ¿Quién es? No sé ¿Quién es? ¿Quién es? No sé No sé No sé No sé el tercer poder si mañana no podemos buscar la tarjeta no, ya esta, se cae que mal momento para que se ponga... siguen, siguen 2, 1, me mori 1 correo u draw solo u czy 3 oh, u3 No me la cortes Oh los tengo en frente encima por lo que han visto Estabias te vivo boludo Si bueno, ahi va, era un rato Yo tomo la tarjeta de Max Si me salio como que viene uno cerca por aca Acá la derecha se estan pegando Ah pero esta re cerquita boludo la tarjeta del Si no Creo que Alcanzo a revivirlo Si, ya capaz que si te acomodo Si lo hacemos de los dos Llegamos capaz No se me cayo la arma No se me cayo la arma Tomo Rejar, rejar Nooo, me cago el Delisamento de hielo ese Que atai, que atai Si, que atai, que atai 2-1 Ufff, hay ahi gotiqueño Nice Menos mal que era got No se me cayó la sangre Ufff Acá hay un chabon No se me cayó la mano Pero after Otra vez Estas acá La puta madre Pero la puta madre No podria hablar ni tranquilo Bueno Osea cuantos mate pero A 1 o 2, no se cuantos era Uh ahi jamejamejamejsmash nube de todo boludo Si Tomalo Me vendría bien el smash o el james 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 Es james 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 Ufff Me vendría bien un botiquín Creo que otra vez se quedó FK el Max Si otra vez La puta madre Jajaja Que dijeron que no me iban a llevar Estos son los colores Ah, estos no son botes Si Si Ay ay ay, auxilio, auxilio No, no, no Guarda, guarda, me mata Ayuda a la gente Te voy a dejar la tentación La tenes atrás Uff, ganamos Bien Menos mal que le tiré al jabber Menos mal que le tiré al jabber Ni Kaique era alguien Encima hemos muerto con más AS que el Gracias Gracias a la skill que hizo Laster Twitch Laster Twitch Espera Todo, esto no ha sido nada Si no ha sido por la ayuda de De Aster Que mas importa el apoyo moral Que mas importa La presencia es lo que importa Boludo Tu sabes Uff, se bugeó no vamos a tener que volar a la sala Bueno, volvamos rápido antes que empiece Porque si empiezas perdemos las coronas Que hemos ganado tanto nos ha costado Yo gané una corona mas Yo tambien Me preocupo agarre la corona Si 14 18 18 Seguimos con el negro o cambiamos de color? Cambiamos de color Cambiamos de color Boten Yo digo azul ¿Tienen skin de hielo? No Yo tengo esta No, yo de hielo no De colores Veamos un poco mas Blanco Como ha aparecido el hielo? La paradigma De fuego No, tampoco Gris Y de caballeros Caballeros No se, ponete un pedazo nomas Ponete uno Y Aquí tengo otra de negro Jejeje Jejeje Dorada, dorada No tengo ninguna Yo tengo esta de dorada No, nunca Llega a nivel 100 y listo Tienen el Doom dorado Todo con el Doom dorado, ya fue No Para que no tengan Doom dorado Si no es dorado, pero bueno Como que no ¿Tienen estilo o...? Bronze Bronze, ajá Cobre También esta la Selenes Que también es dorado Si, pero no la tengo No No, con el Doom No, con el Doom está bien No, con el Doom está bien El Doom Con el Doom, vea Con el Doom, vea Con el Doom este Con el Doom este Dale, dale Que a las 5 se la apaga el televisor, ok Yo he visto uno que tenía un amarillo negro Oh bueno, ya aquí Ya fue con el Doom dorado ¿Quién era? Soy Anichiri Podemos ver si a tipo Todos los Doom, pero de diferente color Buscan un T4 ¿Qué pasó? Salud Salud Uno los metió a par de a mi no Si Me metió a... ¿Dónde? Ojo, no... ¿Algo? No, no me metió No, no me metió Joder Vamos a ver en la cora Me voy a meter ya Fijate Un poco como acá No, no, no No, si me sale esta para poner No, no estoy listo Estoy listo Vamos a perder la corona Adiós, corona Adiós, corona con los Doom ¿No salimos? Sí No, tenés que salir Adiós, coronita Que él me dé su corona, entonces Sí Yo regalo la corona A mí, a mí No, no la perdí No, no la perdí No, es que creo que la pierden una vez que entran a la partida, cuando están en el lobby no la pierden Sí Sí Intentamos la partida así que la perdimos Chao, chao, coronita El Blast la perdió El Blast la perdió Entonces, es que se quede verde Nosotros que tenga el brazo vasto Escuchame que ver con el negro El dorado, pa Yo me pongo el verde, yo me pongo el verde Yo me pongo el verde, yo me pongo el verde Tengo que poner aedor, si es el grisimo Tu culpa el mate Al Fire La componer acá está bien, seco Fire er fire Sobrecarga progresiva Que lloriente What? ¿Me metió a la... a... ¿A Langon? Si, ah y me metió a mi también Bien, Gohanz No, a mi no me metió... ¿Me estás jodiendo? No, no me la conté No me metió a mi ahora Ey, qué pasa Bueno, hay que salir entonces ¿No te metió? No me metió Por negro, el juego rojo Fijate si no has puesto un trío, Mati No, si no lo podríamos estar Está en dúo Está bien Está en solitario No, si esto no se puede Saca el todo listo, Blas Y dejaros que lo ve primero, Mati Y también me quito la cora LOL No, no te la quito Si, si se la quito No A mi no me la quito o si? No, a nadie se la quito Si, a mi se me la quito por esa A mi si también Ah, a mi recién se me actualiza como que si Si, ahí se te pague el brillo Vamos, por favor, que ahora si Ahí se me dio No, no Si Si No me la quito Ahí se Y el Mati tiene cora Ah, yo también Yo no tengo cora A mi se me la quito Ah, también tengo Ah, también tengo No, es el peor de la corona A ver la voy a tirar a calva así A ver la voy a tirar a calva así A ver que pasa No, no No, no, no No, me achique No, me achique No fue ni idea, es muy difícil ganarla ¿Dónde caemos? Pegamos ahí Una acá Otra 45 Son las otras 50 Alguien se también tira de arnera a las 5, ¿no? Si ¿Vos de dónde sos, Blas? Chile 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 Ni pinta de Chile No Yo creí que era Argentino Habla bien No 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 Permiso 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 Gracias Tiene uno Uy, acá hay uno Nice Nice Tomillo No 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 Nice No 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 Mira este truco de magia Oh Magia Ta bueno Quasi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la tarjeta, boludo? Atrás, atrás tuve Allá, ahí, ahí, seguí, seguí No, no, atrás Atrás, ahí Cúrate Las coronas ya tienen No veo la otra, boludo La mía está abajo Ahí abajo de... Bajan la tirolina y ahí está, literal La veo, boludo Está atrás Está atrás, boludo Ahí está, boludo No, no, tenés que bajar el... ¿A dónde, boludo? Está en el piso Bajar al piso Ahí Lo marcamos Ahí Voy a agarrar la tirolina Bajas y ahí está A ver Yo tengo el martillo Que no te vas a salir Cose si llego, boludo Martillo, martillo, martillo Chao Casi se mató Eso, nos vemos Eso es todo, amigo Buscamos de vino, eh Vamos Está re lejos ¿Alguien sabe por qué quitaron el aire desde ahí? ¿Por qué qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Había una especie así como... Túneles... Túneles de aire Ahí que antes... Sí, pero lo sacaron Ahí está la camioneta Sí, sí, había eso Pero lo cambiaron Estaba metiendo modificaciones en el mapa Estaba acá Ahí tenés Pero... ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente ahí? No, no sé No, no arribás Ahí, no llegás Mandá la zona, mandá la zona No llegás porque te quitas Estaba abajo Todas más o menos No sé... Ir ahí hasta acá Bueno, gente Eso fue todo Fue un gusto Fue un gusto ¿Qué? 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 Uh, la puta madre ¿Qué? Ignárales Vos seguís Vos seguís Vos seguís Vos seguís No me pueden... No sé... No sabes dónde hay una camioneta O sea que puede haber poca gente No, no Sí, pero está muy lejos o algo No hay más Y se está cerrando la zona Ah, joya Pero con la vida del 100% yo creo que... Alcanzo No, no la vamos a poder usar No, no la vamos a poder usar Ya la usamos No, ya la usamos Sí No, pues... Ya fue a esconderte en el arbusto Ya fue a esconderte en el arbusto Y... Si llevo Si llevo Menudiesen, no sé si llega al top 2 Mínimo No sé qué es escuadrón Si fuera... El perigo Capaz que la... Piloteo pero... ¿Por qué no te quedaste ahí arriba? ¿Vos decís que me quedo ahí? Sí En escuadrón 2 Tiene que morir uno más y listo O no Y deben quedar 2 y 4, pon él 5 O 1 y 1 y... 4 O 3 de 2 Está dentro Está dentro Igual tienes chance con el grupo O sea que no tengo ni un jamejamejada Nada, vale Ah, va a pelear Ahora va a pelear a jugar, bol Seré muy arrejado Lo que podréis hacer es... Subirte a la torre que tienes ahí Y apuntar al... Paso hacia el... Estoy con el martingo No... No, blu... Ah, tiene nubo Ah, tiene nubo No... Er... No... 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 No, no... No... Métete en una casita por aquí Es... Uhhh Quedó 22 el gato Qué bendición Qué bendición Qué sé tú Sí, sólo qué sé puedo Como hijo de Freddie Mercury Muy buena